No hay razón, no hay conocimiento y aún más, no hay un auxiliar en la información. Entonces, no hay dudas. Y además, si no hay información, pero no hay dudas. No hay algún alcalde, algún síndico, qué sé yo. Entonces, no hay una decisión, no hay que visitar. Y es que hay razón bien justificable. Justificable, con modo, las puertas abiertas, pero con días específicos. Es decir, martes y viernes, también hay audiencias. Pero Chinatán, tocar número uno, tiene que nada más lugar. Si va a las cinco de la mañana, tiene que ir a Terechabachoch, o a las cinco y media, a las seis, toca Pamuno. Si atapoca a las ocho de la mañana, seguro a turno, sería doce, quince, veinte. Y ya cuesta, cuando venga, entonces, Macri, si van a tomar la decisión, que ya van a visitar, y ya van a tratar punto por punto, cada uno van a tomar un tiempo prudencial. Chinatán, van a exponerla, si cor duda, qué sé yo. Entonces, ya comorís, ni tú. Pero yo con el afán de coordinar, de fortalecer, de trabajar en la armonía. Entonces, Chagareli, razón, yo acá, miro, a veces, ni están atender, a manera que, Rishman, inventa perder el tiempo, y ver a Terechabachoch, y, tal vez, quien va a ir a Manachita, y, Xapón, Chagareli, o, si no, yo chumía, chive, haricuesta, para que en audiencias. Luego, señores, un punto bien importante, parte, que tiene información, Hariri, ni Genkaniz, es que, recomunicación es bien importante. para facilitar información que a mí cada uno coge un teléfono por lo menos, porque en Guatemala ya coge un promedio de 1.5 por persona, corre hasta el teléfono, tal vez pero sí, al final ya en Guatemala hay más de 20 millones de celulares